Según el especialista infectólogo, el doctor Jorge Panameño, es muy probable que la variante Omicron del coronavirus ya se encuentre circulando entre los salvadoreños. Esta afirmación se respalda con el creciente reporte de incrementos en los casos. Según el Ministerio de Salud, desde el pasado 2 de enero, cuando se registró la menor cantidad de casos, 25, estos han ido en aumento. El 3 de enero se contabilizaron 33, el día 4, 39, el 5, 45 y el 6 de enero 54 casos, un incremento del 50% en apenas 4 días. En el sector privado de salud se reporta una tendencia similar. Las consultas por enfermedades respiratorias, en las que muchos casos ha sido posible confirmarlas como COVID-19, no han cesado desde el año nuevo. Panameño afirma que es muy posible debido a la rapidez de los contagios que Omicron haya entrado mediante los viajeros que visitaron el país en diciembre, principalmente compatriotas de Estados Unidos donde la variante ya está extendida, situación que se complicó aún más al levantar todas las restricciones sanitarias de ingreso al país. Este viernes, el titular de salud, Francisco Lavi, anunció que el Hospital El Salvador, especializado en COVID, ya ha sido reabierto después de 15 días de inactividad por obras de mantenimiento. Salud espera que el mayor incremento de contagios empiece a observarse a finales de febrero y principios de marzo. Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya.